No me importa Vete a ver No me importa En verdad Qué más da Caminaré Solita Te oiré Con mil dudas Y frío En la piel Me besarías Me tocarás Qué más da No me importa En verdad No me importa Vete a ver No me importa En verdad Qué más da No hay que hablar Cuándo va a terminar Ya no hay canto Si no habrá Un final Me besar Me besarías Me tocarás Qué más da No me importa ¡Suscríbete al canal!